FIDEL DELGADO FIDEL DELGADO Ya os hablaré de ella algún día también, pero no conozco a nadie con más ganas de vivir. Bueno, pues a FIDEL le conocí, le escuché, le flipé y le llevo ahí dentro. Hoy he tenido la suerte de comer con él y observándole veía que es que es, que no es una persona, es una curiosidad con forma humana. De verdad, es impresionante, el tío estaba ahí comiendo a toda velocidad, porque hemos tenido 20 minutos justos, y estaba escuchando todo lo que le llegaba. Estaba Cayuela contándole una cosa súper chula, otro monstruo que anda por aquí hoy, contándole una cosa súper chula de un proyecto que ha venido a hacer solidario. Y estaba el tío ahí, ahí todo ahí almacenando. Es muy brutal y es tan de verdad que vais a flipar. Vale, os han dado esto, él explicará ahora. Y yo tengo aquí sus dos libros que están ahí fuera. Este va por la séptima edición ya. Este es tuyo, Ana. Saber cuidarse para poder cuidar. Y este es mío. Lucidez aplicada al vivir. Están ahí fuera. Los libros Fidel los escribe a mano. No digo más, vais a flipar. Así que para presentar a Fidel, que solo diré así muy rápido que estudió psicología, su carrera, que ha trabajado en hospitales toda su vida, y que gran parte de ella la ha dedicado, y además ahí yo intuyo que llegaría su gran evolución, a trabajar con personas que están en cuidados paliativos. Imaginaos. Imaginaos todo lo que ha ido acumulando durante toda su vida, toda su experiencia, y llega a cuidados paliativos y sigue a alguien como él, absorbiendo y nutriéndose, claro. Pues eso, llega con su delantal y con toda la verdad que ha ido acumulando y que reparte, que no la guarda. Y yo lo voy a presentar con un poema solo, que es un poema de los que más me gustan, que recurro a él una y mil veces, que es de Hamlet Lima Quintana, que fue un poeta argentino, y que describe perfectamente quién es este hombre que vamos a disfrutar ahora. Se titula Gente y dice así. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como sin nada. Y una se va de novia con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Muchas gracias por esta acogida. Acogida y presentación entrañable que se nota que lleváis ya toda una mañana en remojo y los garbanzos están a punto de cocer. Los del alma, porque los del cuerpo espero que os estén sentando bien a ver comido y ahora que es la hora de la siesta, os ruego antes de empezar que no se os ocurra combatir con vuestra propia biología. Si millones de células inteligentes que alojáis bajo la epidermis tienen ahora una reunión y se ponen de acuerdo en que qué rato más apacible para echar una cabezadita, ni se os ocurra decirle que lo de que ha venido un señor necesario, para nada. Lo que manda siempre es un organismo y ya que estamos en el día de enfrentar las violencias, me gustaría empezar con que no violentaran ustedes nada su organismo. Es sagrado, es inteligente, toma decisiones propias e insisto, si ahora opta por una cabezadita no lo discutan. Mi larga experiencia en estas cosas de compartir ratos y especialmente en los hospitales, muchas veces los cursos de formación que me toca impartir, lo recibe gente que ha estado por la noche de guardia, pero que hace un esfuerzo, pero que el cuerpo le dice vamos a dormir y su decisión es voy a aprender. Y se pasan un rato negociando y a veces domina la biología. Si fuera así, acordaos de ninguna violencia. Se le respeta a la biología, a su lógica y una cabezadita a tiempo tiene muchas ventajas. Esto lo voy a explicar si me da tiempo luego de luego, pero hago un avance por si acaso luego el tiempo, como esta mañana, se acorta inexorablemente. Y es que al dormir profundamente, todo lo que somos con mayúsculas se recompone, se resetea, se expande y, entre otras ventajas, se aprende, se fija lo que la vida con mayúsculas decide que es importante para nosotros grabarlo. Entonces, no os preocupéis, que si dais una cabezada es que estáis grabando lo importante. No vais a perder nada porque a mí también me ha enseñado la vida a estas alturas que lo que somos con mayúsculas ya sabe profundamente todo. Lo que hacemos con minúsculas en nuestra biografía al pasar por este mundo es reactivar, refrescar, redescubrir cosas que profundamente ya sabemos. Así que, como lo importante ya está puesto, pues confíen ustedes en su organismo y con tranquilidad lo que se capta que aproveche. Y lo que no toque hoy oírlo, seguro que, como ya lo saben en lo hondo, algún día emergerá cuando convenga. Así que, bienvenidos a este trozo de esta jornada densísima que yo creo, por lo que he oído esta mañana atentamente, que prácticamente ya está dicho todo. Yo ahora entraré a la misma vida, por otra puerta, por si al oírlo con otro formato hay alguien que dice, ahí va, sí. Por cierto, he decidido, extrañamente para mis costumbres, que en vez de pediros vuestra atención a lo que voy haciendo aquí, la repartáis un rato con el papelito que tenéis. Así que me va a hacer falta, porfa, que los que están en la sala dispongan de luz para poder leer cuando os invite. Pero lo que me dijo a mí la vida que tenía que traer esta tarde es lo que he traído. Y con una intención clarísima, que no se evapore al acabar la tarde. Por eso tenéis delante un papel que sirve de memoranda, de guión y ojalá no se quede en el fondo del bolso. Está puesto con colorines y así en plan majo y a mí me parece que un destino estupendo es la nevera. Con un imancito por allí, pues lo tenéis a la vista y de vez en cuando dais un repaso. Yo cada uno de los apartados os lo voy a describir, pero básicamente se trata, esta mañana habéis oído abundantemente hablar de eso, de cómo ser uno el maestro de sí mismo. Como yo vengo de hospitales y de salud y de sanidad, pues más que insistir en el magisterio sobre uno mismo, prefiero insistir en el cuidado de uno mismo, en los autocuidados. Ahí pone en el título que hay muchos autocuidados en la vida que están en tu mano y los quiero deletrear y desmenuzar porque me apetece, mejor dicho, me parece que nos hace mucha falta, recuperar el poder de cuidarnos que hemos distribuido y delegado a veces a otros, incluso abandonando uno lo que sabe y puede hacer, porque como para eso pago, pues que me lo hagan. Bueno, en los tiempos míos de hospital he oído a mucha gente esta musiquilla. Oye, yo, a mí incluso se hace falta que me operen, que yo llevo toda la vida pagando y tengo que recobrar lo que he pagado. Y digo, qué barbaridad, decir, sí, sí, pues un fémur de titanio, lo que sea, pero hay que amortizar la inversión. Pues yo he orientado esto con lo que me ha contado la vida que realmente es operativo, porque a estas alturas, con 75 años y 7 nietos, he pabilado lo suficiente como para compartir lo que hace solo unos cuantos ni me enteraba. Y es que me han ocurrido dos cosas biográficamente muy importantes que nunca salen en el currículum, porque es de la intimidad. Pero esta mañana aquí todos los que han salido han contado sus intimidades, así que yo voy a contar las mías y os aguantáis. Pues cuando yo ya tenía taitantos, de repente tuve un desprendimiento de rutina. Claro, porque te has pasado trienios y trienios haciendo tantos, 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 y de repente se te desconfigura la rutina y ves otras cosas, sientes otras cosas, se te abren otros horizontes. Claro, inmediatamente me tuve que operar de las cataratas del alma, porque las cataratas del alma casi nadie sabe que las tiene, pero es una enfermedad abundantisimísima, que se te empieza la vida a grisar, a emborronar, a ver poco, poca profundidad, sin brillo, sin color, y entre la rutina. Y la catarata, hay gente que la vida se le amontona encima, se le encoge una lástima. Te operas y ¡buah! Se abre otra vez la conciencia, el universo, el color, la profundidad. Por ejemplo, esto ahora sí mismo antaño, pues hubiera podido parecer público, lo que se llama público, una cosa borrosa. Hacía falta un poco más de luz, porque yo no os veo como os veo realmente con el alma, que son seres semejantes a mí, brillantes de origen, un poco empolvados por andar por esta tierra que es muy polvorosa y liada, pero el hecho de que estéis aquí quiere decir que seguimos disponiendo de un profundo motor que nos va guiando inteligentemente a lo que cada uno, peculiarmente en este momento, en esta temporada de la vida, tiene que aprender. Así que me ha encantado que, vamos, ¿a poco me muero tonto? Porque esto que estoy viendo ahora y en los últimos tiempos de mi vida es un regalazo que digo yo, si la gente lo pudiera pillar mucho antes, pues eso que se lleva a disfrutar, porque es una lástima tener que esperar al más allá para ver más allá más. Claro, cuando alguien se va del más acá encogido y traspasa a más allá del tiempo, del espacio, de la tontura, de todas las cosas que se le han amontonado, al liberarse ve, pero ya está para allá. Si no te hace falta soltar el cuerpo para ver más, pues aprovecha ahora con este mismo. Yo esto lo aconsejo mucho porque ahora se ve mucho el fenómeno este de gente que con el mismo soporte muta por dentro. Ve más, comprende más, cambia de dimensión, ¡fuá! Pero por fuera ni se nota, porque como usa el mismo soporte, te vale hasta el mismo carné. Ahora, como te cambia la cosa por dentro porque se te ensancha la comprensión, el amor, la creatividad, pues lo que te digo, mutas y no se nota. Yo lo recomiendo mucho porque sale baratísimo. Tú fíjate lo que cuesta el morirse, el entierro, la cremación, la reencarnación, los pañales que han subido. O sea, volver a empezar. Si podéis hacerlo más sencillo. Así que siguiendo lo que me han dicho también que haga, pues me aconsejaron hace tiempo que suprimiera el modo conferencia, ponencia, prepotencia, flashing, te vas a enterar. Por una cosa mucho más discreta que equilibra las distancias. Esto donde yo estoy subido y eso donde ustedes están abajados es muy peligroso. Porque sin darnos cuenta, el de aquí se viene arriba y el de ahí se viene abajo. Y empieza el de abajo a pensar, ya me gustaría a mí como... Bueno, vosotros sois excepcionales porque sois de Ganímedes. Ese es un buen sitio para ver esto. Porque es otro nivel de conciencia. Pues me enseñaron que un modo de compartir la vida era el formato bufete libre. Que por eso yo llevo a todas partes ya un mantelito majo. Y así en un gesto simbólico, espero que os hayáis puesto el pensamiento simbólico, que es el que permite ver en algo aparentemente tonto, un trapo aquí encima de esto, lo que trato de sugerir, el ofertón de la vida que continuamente pone a nuestra disposición todo. Porque la vida está toda, siempre presente con mayúsculas. La vida. Pero las vidas nuestras, si uno tiene sus manías, sus rutinas, sus objetivos, sus temorcillos, pues se le va encogiendo y del ofertón de la vida pilla una cosa con mucho interés, porque está muy obsesionado con eso. O se pasa la vida oyendo de un temorcillo porque está obsesionado con eso, pero todo es muy encogido. Y sin embargo la oferta es ilimitada. Y teniendo en cuenta que el ofertón del vivir es infinito, por eso yo me gustaría que formularais ustedes vosotros todo esto del vivir en infinitivo, con la evidencia para uno mismo de que donde estamos no tiene límites. Viene, uff, se nos ha olvidado de dónde viene, pero viene de muy para allá. Y va para allá. Y ahora estamos en este espacio de este mundo donde el todo de la vida se nos oferta a cada uno para que pille lo que necesita para aprender. Por eso este formato me gusta mucho, porque mi curro consiste en recordaros el ofertón, poner aquí unas cuantas cosas que esta tarde pueden ser de recordatorio básico para que no se te olvide, pero sobre todo lo decisivo de este rato es el apetito. El apetito que tú traigas que te permite servirte lo que te sirve. Y por lo tanto acabo de bascular la responsabilidad, el peso de importancia de esta tarde, de aquí, que es donde se suele poner, en el que sube aquí, que parece importante, a ahí, a cada asiento, a cada ser que está sentado, y que se conecta con su apetito profundo, su apetito con mayúsculas. Acuérdense ustedes que cuando un ser infinito viene a este mundo se empequeñece bastante y el apetito de ser a veces se le encapsula en cuatro caprichos, tres manías, dos, en casi nada. Por eso muchas de las cosas que vendemos en estos sitios son chuches, porque el que viene, viene a por chuches. Una cosa que le degustirrinín, otra cosa que le confirmen lo que ya sabía, otra cosa que ya conoce de siempre y que viene a lo suyo, pequeñito. Y sin embargo el motor de la vida es al revés. El apetito con mayúsculas nos lleva de situación en situación para dar de sí, para dar de sí en el comprender, en el abrazar lo que hay, en el crear lo que haga falta, que se ha creado ahora. Con mayúsculas se mueve la vida dentro de nosotros y nos empuja. Tú sintonizas con ella, es difícil, porque como se ha puesto el Black Friday estos días, pues claro, está uno todo el rato para allá. ¿Cuándo vas a estar para acá, para oír tu apetito? Así que voy a acompañaros a señalar unas cuantas cosas que pondré aquí para que el discernimiento, la lucidez os acompañe. Eso es lo que pone mi primer mantil, que es otra de mis mutaciones. Durante casi 40 años he utilizado la bata. La bata es también un trapo, pero menudo trapo. Tú te pones una bata y te transmutas. Te vienes ahí arribísima. Y el que te ve se viene abajo, pero abajo que te pide la baja. Que yo digo, ¿cómo puede uno encogerse tanto si le ves llegar esplendoroso? Pero ya hemos aprendido una serie de protocolos y dice, túmbese. No, si yo estoy bien, túmbese. Y ahora le desnudamos. Y luego, si se le ve muy resistente, se le pone un pijama de esos que tienen y ya queda de baja hasta que le demos el alta. Así que como están ustedes claramente ahora de alta, señoras y señores, con el señorío del apetito con mayúsculas pujando dentro de sí como el mejor orientador para tomar decisiones en el vivir y buscar lo que se necesita. Y ese complemento tan interesante del apetito que es la hartura, que dice, ya vale, ya está, ya no más, muchas gracias. No voy a comer más de esto, pero es que es un ofertón, gracias. Es que esto se lo lleva a todo el mundo, gracias. Si te guía, tu guía interior, claro, para eso hace falta que te fíes de la lucidez que eres de base. Todos los que estamos aquí básicamente somos luz, conciencia, lucidez. Pero andamos en el trajín este que yo reflejo en el dibujillo de aplicar la lucidez al vivir, al cada día, a la mudanza del piso, la jubilación que se atrasa, la rodilla que me duele, mi cuñada que ya te digo, al vivir cotidiano, aplicar la lucidez, ahí te quiero llover. Y como eso necesita cuidar este cuerpo y el ánimo y las luces con las que hemos venido a este mundo, pues tienen ustedes en el papelito unas cuantas pautas que he descrito además en un modo progresivo. Si echáis un ojo de vez en cuando al papel, observaréis, por ejemplo, que en el primer paquete yo he puesto la palabra abrir. Abrir. Me parece tan clave después de años de trabajar con gente cuyo principal problema ha sido que se han ido encerrando en la rutina, encerrando en su forma de ver las cosas, encerrando en su hiperespecialidad que era encogedora, encerrando por temor, encerrando por defensa del gremio y además se nota operativamente en la vida porque cuando viene alguien, la vida o yo ahora mismo, y te sugiere algo que no es lo que estás acostumbrado tú a manejar, pues hay gente que se extraña y se frunce. Yo utilizo mucho el fruncímetro para sentir en mí y sentir en los demás cómo va la cosa. Por eso ahora estoy un poco incómodo porque no veo lo suficiente al personal. Cuando estoy como estoy ahora, escaneo continuamente cómo está el patio. Si veo y oigo y siento que... Pues te das cuenta que el que hace sonrisa o risa tiene open mind, tiene esto despejado. Le está entrando la cosa. En cuanto oye algo raro, rarito o sospechoso, dice... Y ya hace un frunce o dos. Cuando veo tres rayas, paro. Paro porque el paso siguiente es pedir un micrófono y disparar al ponente. O dice, pero ¿dónde ha sacado este tío esto? Pero eso, ¿quién se lo puede creer? No me jodas. Hay muchas expresiones, todas ellas es de que se cerró la apertura. Porque este es un organismo muy sensible. Se abre, se expande, se esponja o se cierra, se bloquea, incluso echa en esta postura un trienio. Hay gente que no está para nada mucho tiempo. Y claro, eso es antibió lógico. La vida es apertura, crecimiento, desenrollo. Cuando una cosa se cierra demasiado, no fluye la vida por ella. Así que si notáis estos síntomas que los ponéis ahí para que los recordéis. Uno, es el frunce. Dos, la discusión. Que te empeña en que, pero hombre, tú fíjate lo que te estoy diciendo, pero tú no te has dado cuenta y quieres darle al otro a ver si le meten en su cabeza lo tuyo porque tú tienes razón. Y el otro se defiende porque dice, no me quites a mí la razón para llevártela tú. Y en estos tiras y aflojas, si observan ustedes el vivir cotidiano, se nos va una cantidad de energía porque casi todo el mundo está a la defensiva de lo suyo. Tú cuando veas que te frunces… Por cierto, se me ha olvidado preguntar un detalle imprescindible para seguir adelante. ¿Quién de ustedes tiene teléfono móvil? Vale, vale, ya me puedo apañar. No, es que para mí ahora, en estos tiempos, el teléfono móvil, sobre todo un smartphone, un teléfono inteligente, es la mejor maqueta que hay de cómo somos los seres humanos. Porque un ser humano es un ser infinito metido a humano, que ya es mucho reducido. Pero un teléfono inteligente es una inteligencia reducida a portátil en la mano, que es también mucho reducido. A veces es más inteligente el móvil que el portador. Y yo recomiendo mucho fijarse en lo que hace el móvil para coger ejemplo. Por ejemplo, tú una cosa que no la ves clara, haces así con los dedos en la foto, y que se ve mucho más. En cuanto ves que no ves, abres y se ensancha. La letra, la foto, el contenido. Pues que yo digo, si el móvil lo tiene, ¿por qué no haces tú lo mismo? Les agradezco el aplauso, pero estoy poniendo deberes para casa. O sea, tú en cuanto notes la primera señal de frunce, dices, vamos a ver. Y expandes la entendedera, que en muchos casos radica aquí, porque saben ustedes que el tercer ojo y para atrás, lo que es comprensión, comprensión con mayúsculas, vive por aquí. Entonces, si ves que se te va cerrando, haces ese as. Y le añades el mantra de vamos a ver. Vamos a ver, repetido varias veces, hace ambiente, de vamos a ver. Es para contrarrestar los que dicen, no veas. No veas cómo está todo, tiene muchos patrocinadores. Incluso canales enteros de televisión de no veas cómo está todo. ¿Quién pone el vamos a ver? Pues lo que queda esta tarde, ya verán ustedes es cómo vamos a llegar a un par de sitios donde a lo mejor dices tú, pues inmediatamente que te notes el síntoma, dices, vamos a ver, vamos a ver. Incluso ahora probad que esta mañana habéis hecho así todo, pues ahora hacer así no es muy costoso. Esto gasta muy, es una aplicación que gasta muy poca valor, la batería, el vamos a ver. Ahora quiero pasar a la siguiente, que pone ahondar con H intercalada. Ahondar hacia lo hondo de dentro. Esto igual necesita más explicación. Por cierto, os pido perdón, porque la hoja que he hecho, que realmente es casi el índice de un libro de autocuidados, está tan condensado el asunto que es modelo turrón. Tienes que coger un poco y... hasta que le saques el desglose. Y ahí pone a la izquierda de ahondar, según tenéis la hoja, un resumen de la antropología evolutiva del ser humano en este mundo. Toma ya. Pero vamos, que dice que si tú crees que tus males vienen de fuera y tus bienes también tienen fuera la fuente, es decir, si crees que lo que en la vida te va a rear y te va a salvar viene de fuera, revísalo, porque eso se llama la infancia de la humanidad. La revelación del Nuevo Testamento lo que dice, en resumen, es que el reino, el poder, la gloria, la fuerza y todo está dentro. Y que si quieres salir de este mundo no es cuestión de luchar para allá y explorar para allá, más allá, de allá. La salida es para acá. Aquí es donde ya se me frunce la mitad de los oyentes. ¿Cómo va a ser la salida para acá? Pues ya lo sé que no suena fácilmente comprensible, pero es que es otro de los límites que hay que trascender. La racionalidad que hemos heredado es un poco canija. Comprender lo ancho del misterio tiene uno que dejar muchos hábitos y muchos esquemas explicativos de la vida, irlos dejando o usarlos solo para reuniones oficiales, pero luego para la propia intimidad saber que por donde hay que buscar es hacia adentro. Un adentro que se suele encoger muchísimo, porque si estás en este mundo, es en este mundo temeroso de lo que te pueden hacer por todas partes y deseoso de todo lo que te falta, que está por todas partes, la ansia de tener o de temer, en resumen, en coge todo esto y se te queda un respirar ansioso por aquí arriba de la ansia que te lo cuenta mucha gente cuando está agobiado. Bueno, te pone nervios. ¿Tú te has fijado en hablar con alguien que te diga cómo está todo en este ritmo de frecuencia respiratoria? Acabas diciendo, bueno, por favor, relájate. Bien, pero no lo consigues porque esta visión encogedora lo que necesita es el antídoto que es precisamente ahondar, a respirar en profundidad. O sea, aterrizándolo muy en concreto. ¿Sabes lo que hace falta? Un suspiro profundo. Suspiro. Ya hay mucha gente que ni sabe lo que es un suspiro porque desde que salió el lexadín, siempre que está agobiado, se toma un lexadín para salir de apuros y se le olvida lo que inventó la biología. ¡Ah! Gracias, gracias. Pero que esto era la demo. Ahora vienen las prácticas. Vamos a hacer una breve práctica de suspiro, que tengo mucho interés en que refresquen ustedes cómo se hace. Tiene una parte de para acá que es inspirar y otra de soltar. Esta les ha quedado muy educada y ad hoc. Ahora lo quiero rural y con sonoro. Esto era. Lo que pasa es que mi oído finísimo ha detectado que el 83% del hay que habéis dicho era sin H. Esto es un peligro porque si tú cuando quieres aliviarte de lo que te oprime emites un lamento ¡Ay! Entonces te autoentierras. Mucha gente que eso lo hace más explícito dice ¡Ay, qué penas! Y claro, ya vuelve a regar las penas. Bueno, y los más no positivos dicen ¡Ay, que Dios no nos dé todo lo que podemos aguantar! Os he recordado el suspiro porque más allá de la mecánica respiratoria la mística del suspiro tiene mucho intríngulis que dice cuando tú respiras conscientemente y te das cuenta que el aire que se te regala el espíritu el aliento que se te regala no está dosificado ni te lo tienes que comprar por litros ni tiene límites sino que se te da generosamente entonces simplemente con inspirar y hasta el fondo verificas que hay con H hay vida que se te regala en cuanto estés dispuesto a dejarla que entre y que entre hasta el fondo de lo hondo que entre la vida que hay y que se te regala y si te das cuenta en cada respiración que se te regala sin fin la vida pues se te evapora la paranoia la desconfianza la cutrez de cuidado cuidado esa desde la cual mucha gente por ejemplo ni coge mucho porque ya estaba encogido ni suelta porque y si luego no hay más si no tienes confianza en que hay sin límites pues no te puedes permitir el lujo ni de la generosidad ni del emprendimiento ni de dar confianza ni de repartir nada y si te quedas sin mientras que solo el respirar conscientemente te permite verificar hacer verdadero para ti que hay siempre hay siempre hay aliento que sigue alentando la vida y esa constatación hace que se te haga crónica la confianza porque ahora lo que está cronificado es la ansiedad pero la confianza la construyes en una respiración consciente y de vez en cuando dado que la vida es achuchante pues te haces tu suspiro hay pero con H proclamas que hay bueno si ves que escandalizas mucho pues lo haces con discreción pero lo haces hay así que vamos a hacer uno de repaso con H ha quedado bien ya puedo pasar al capítulo siguiente porque el abrir abre las entendederas el respirar suspirar ancho abre la abrazadera que acepta lo que la vida va trayendo pero que como sabes que lo que te trae se lo va a llevar dentro de poco porque esto es como el respirar llegan cosas caducan y hay que soltarlas pues aceptas y sueltas recibes y despides abrazas y dices adiós con soltura soltura es la clave para vivir para morir para dormir para fluir que todos son en ir ir el ir supone que tienes que soltar lo que ha quedado atrás abrirte a lo que viene aceptar lo que llega soltar lo que se ha terminado es todo en infinitivo la vida es infinita pero tú lo ejercitas pues cada día cada rato cada abrazar lo que llega y soltar lo que se ha terminado en cuatro veces que esto lo de sus un par de vueltas bien masticadas pues te queda asociado al respirar que se hace el solito ancho confiado y por cierto el antídoto de cuando tengas que convivir con alguien que continuamente está en modo ansioso que le ve que está agobiado y que da igual lo que le digas porque no le entra le escurre pues entonces tú tú por ti por fuera aparte que nunca estamos aparte siempre compartimos el flujo de la vida tú respiras el doble de ancho por lo estrecho que lo haga el otro el doble de largo por lo encogido que lo haga el otro pero todo esto sin sermón ni predicación ni matraca que hay que dar a nadie tú lo haces el otro día tuve yo una consulta fíjate no sabía yo que saldría hoy que es el día este de la violencia y esta mañana que alguien que estaba por allí lo oí en mi espalda que estaba claramente sintiendo el agobio que supone acoger a gente que en la vida viene directamente maltratada hundida agobiada y que le toca a una sola persona acoger a uno y al otro y al otro y al cabo de como no tengas mucha soltura para recuperar la confianza eso es tan abrumador de bruma que acabas no viendo casi horizontes y creyendo que efectivamente hay pocos recursos para todo lo que hace falta lo que se llama estar abrumado no ves profundidad ni algo esperanzado que ciega lo que está inmediato y una persona una psicólogo que conozco bien maja pues acabó encontrando por fin un currete bueno a ver si no se me van los datos concretos que luego después esto es una indiscreción profesional pues en una oficina que acoge gente de estos de el maltrato y demás pues encontró un puestito de trabajo y eso ya en sí mismo era duro para ella y buscaba refugio cada cierto rato de acoger gente y de ya estar sobrecargada buscaba refugio en el equipo hay un altavoz por aquí que me tiene asustado me quedaré aquí de estaba aquí estaba susan aquí el sitio bueno yo creo que es este porque susan se ha quedado aquí digo esto debe ser aquí canalizan no perdáis el hilo que iba yo muy bien enhebrado porque la mujer le andó un trabajo mucha ilusión y mucha entrega pero en el descanso que pretende porque está sobrecargada busca el equipo el equipo del equipo se reúnen con el equipo y resulta que en la segunda sesión descubre que el equipo está multiacosado entre ellos mismos se llevan a matar se desollan mutuamente cuando uno no está al otro bueno un ambientorrón que que la pobre dijo madre mía si resulta que los que vienen están mejor que los que están que lo ha dicho cristian esta mañana dice el psicoloco bueno que me dice a mí oye que hago porque es que una cosa es abrumadora pero lo otro es tóxico del todo que hago y dije pues mira yo he tenido una revelación y te voy a contar lo que me ha venido así que apúntate tienes que ponerte en las reuniones del equipo este multitóxico que no se llama así oficialmente se llama multidisciplinar por la disciplina que se da bueno no sé pero tú cuando notes lo tóxico en un sitio que no te dan ni ocasión de opinar porque eres la nueva don't forget it no se te olvide que eres la nueva hasta dentro de 15 años porque los otros tienen ya 20 de ahí pues hasta que te dejen a ti hablar y opinar pero eso está vivo ahora y algo tienes que hacer ahora y no es que corra prisa es que es que te digo yo con mayúsculas que tu trabajo no es con las mujeres es con las que reciben a las mujeres que tienen que estar sanitas para ser saludables pero que no te dan a ti oportunidad de ni opinar pero que estás viendo lo que hay así que ¿cuál es mi recomendación? adopta el modo ficus ficus dice ese árbol verde precioso estable bonito que hace básicamente donde le coloques maceta ficus esquina donde le coloques hace continua y discretamente una función preciosa absorbe anídrido cabrónico y emite oxígeno purificador absorbe y emite absorbe y emite todo el rato no se cansa porque es su ser absorber depurar y emitir y tú te pones en modo ficus lo que haga falta porque si se te da el talento que necesitas en un sitio de la vida para hacer lo que tienes que hacer que lo hagas porque se te da presupuesto se te da el pan de cada día para la tarea de cada día tú estás disponible haz hueco y entonces se te dará confía le extraño un poco porque eso en los libros de psicología no viene pero estamos en una no nueva era sino renueva era que es que tienes que estar al loro constante de a ver cómo te actualizas para hoy porque lo de antaño es de antaño lo que está viniendo hoy es novedad y entonces si estás sensible y dispuesto no sólo oyes la vocecita esa chinchona que critica hay una voz con mayúsculas que es el aliento y el espíritu que te actualiza cada respiración rebobino y esto va a caer para examen apuntarlo si uno está disponible la vida le reactiva le resetea le actualiza en cada respiración que se te descuida un tiempo pues de vez en cuando lo tienes que hacer más solemne pero si le pones al asunto conciencia suficiente precisamente la totalidad se te da sólo con dejarla entrar y no sólo es es oxígeno es aliento es espíritu es lo que vivifica cualquier nivel este de las celulillas que necesitan oxígeno este del amor que necesita ampliar la aceptación que amplía la comprensión que te desborda de los límites que tú crees que tienes y que te va haciendo mutación transmutación incluso manteniendo el mismo soporte acuérdense de esto que estoy diciendo que yo tengo una ventaja estupenda que como ya no tengo que vender ningún producto ninguna idea ningún método ni estoy lanzando nada simplemente soy portavoz de quien me ha mandado que diga está disponible una mutación para quien esté disponible quien reduce sus expectativas a algo demasiado concreto y limitado pues ya se ha reducido el solo por eso el ahondar sabiendo que es sin límites lo hondo del fondo que por ahí abajo es por donde conectamos todos porque es lo que tenemos en común pues me parece otra propuesta pero que si lo queréis reducir a hacer de vez en cuando un suspiro no os preocupéis aunque no te acuerdes de toda la mística que tiene debajo el suspiro y solo te centres en la mecánica pero va todo junto ahora a mí me parece precioso poderlo disfrutar porque sin más líos para ti y para los que están en tu entorno te renuevas cada vez que dejas entrar hasta el fondo y dejas salir cada vez lo que venía para este momento y lo que ya ha caducado se tiene que ir es un fluir tan suave y tan discreto que se vende fatal porque lo que nos compramos los buscadores de cosas peculiares son tecnologías y asuntos raritos pero esto que está instaurado desde que somos pequeños así que íbamos por ahondar y es barato un suspiro consciente y renuevas todo el material esto te lo he copiado lo del char un trago de vez en cuando aquí tengo una pequeña publicidad para el momento que espero que lo leáis bien he reciclado un cartel que suele ponerse en los negocios pues el otro día me sorprendió que lo puse y la gente por la costumbre leyó cerrado por defunción y no lo pone pone lo que pone este es el único peligro que tenemos amenazador cerrarnos y que eso agoste la vida dentro el capítulo siguiente lo tenéis en el la franja de abajo que empezamos aquí arriba y vamos por aquí y queda la energía creativa la energía vital que en muchos casos como aquí os enuncio se viene abajo dice bueno perdonadme que esté excesivamente pedagógico con el papel pero como os lo vais a llevar quiero que veáis que en la parte izquierda de la hoja dice ese lado si notas si ves si te sientes esa columna alude a que tengas encendido el sistema de darte cuenta de lo tuyo que te des cuenta porque si no te das cuenta de lo que te ocurre y vives en modo absolutamente automático pues tus automáticos resuelven la vida que no está nada mal porque aunque aquí mucha gente está al 95% en modo automático pues mira ha llegado hasta aquí tiene sus años su vida o sea funciona muy bien el automático pero a la velocidad que está la vida cambiando exige continuamente reformular los automáticos y revisarlos no sea que no sean adecuados para el momento entonces el darse uno cuenta de lo suyo imprescindible y este apartado dice si te sientes con baja energía baja tolerancia baja empatía bajo nivel en cualquier función vital o sea de bajón pues hay más gracias pues ábremela si es que estoy ocupado gracias leed con cuidadito el procura ascender y el ascender que es decir levantar el nivel de energía en un organismo no os voy a insistir en ello porque os lo recordará todos los días vuestro teléfono móvil que cuando le queda solo una raya en el indicador de batería se pone ya pesado diciendo o te enchufas o me apago y sin embargo nosotros somos capaces de dejar que las baterías se agoten del todo y estar paná con todas las funciones que tenemos en muchos casos súper delicadas de vivir y de atender a otros tú sabes la energía sutil que hace falta para tener empatía para sintonizar con las frecuencias tan dispares de los demás estar al cuidado de otros necesita claramente un alto nivel de energía pero no hemos sido educados ni enseñados en darnos cuenta de las señales de eso de que estar bajo de energía porque te ha cambiado el humor porque ya empiezas a hartarte de alguien porque te has desganado y como se te haga crónico un nivel bajito pues ya empiezas a justificar o sea quien hay quien haga nada o sea mira que le den precisamente ya fíjate tú si el que le den es un negocio estupendo que acaba de sacar un fármaco que se llama que le den aquí lo pone depresión problemas con el jefe exceso de trabajo preocupaciones familiares no llegas a fin de mes que le den te tomas un que le den como el modo horror te tomas un modo horror cada tres horas te quedas en modo bobo esponja a lo que caiga la baja energía baja conciencia bajo nivel de conciencia es todo un peligro recuerden ustedes que eso es lo que se pide con el pan de cada día no nos dejes caer en la atontación la atontación es exactamente a todas luces la atontación es una bajada de lucidez que ya te da igual 880 que te parece todo puta madre y que dice bueno si es que las cosas son así que es lo que te digo yo que como luego no tengas un desprendimiento de rutina hasta puedes poner una academia de herniaos es terrible porque si luego acaba a los que se van cansando concediéndoseles una subvención pues ahí entramos ya en cosas difíciles de hablar aquí con público multidiverso pero yo como ya soy mayor pues no creo que me pase nada por decir que hay que tener cuidado con subvencionar la pereza la rutina la vagancia sin hablar ya de delitos solo con que alguien no se dé cuenta de lo suyo pero pretenda obtener una ayuda para esa situación pues ahí sí que ya nos hemos ido degradando eso es la caída original solo 10 minutos me queda ay señor que sufrimiento bueno pues 5 para cada cosa y me dejo otra para otro año permitidme que os lea en 5 minutos esto que es anjoayable casi nadie se lo cree porque si fuera tecnología enchufable algún chismático Black Friday te lo compran pero si es esto que os voy a leer me cuesta por eso siento que me falte tiempo porque esto necesita una demostración fíjate que notas bajón de energía pues haz esto levanta la mirada hacia lo alto que yo cuando se lo cuento a la gente dice bueno y que más digo no no que es eso que es que levantes la mirada por encima del horizonte hacia arriba y que estés un rato mirando así porque tienes que contrarrestar la mirada que se pone automáticamente cuando baja la energía baja el ánimo y se pone uno a pensar a ver qué hacemos y dice vamos a ver vamos a ver pero pero qué va a haber mirando para abajo aquí levantar los ojos y sonreír aunque sea artificialmente los cigomáticos que son los músculos que tiran de esto para arriba resulta que activan la unión y armonización de los dos hemisferios cerebrales que cuando están desconectados empezamos ya a tirar unos para la parte racional otros para el dispiporre emocional no hay integración y eso se hace cuando se activan por eso cuando alguien está estupendamente bien sonríe sin querer que se viene arriba los cigomáticos entonces si se te caen solo porque estás cansado pues da muchísimo resultado hacer una sonrisa artificial durante 15 segundos aunque no tenga tiempo voy a hacer a poner el vídeo que es que esto lo hemos grabado para Massachusetts no lo porque nos dijeron que querían evidencia científica y esto está grabado en un vídeo pero como no ahora no puedo lo hago yo entonces se coge un cuarto de baño o un sitio íntimo pero mejor con grifo se meten las muñecas debajo del agua que ya sabéis los que cultiváis estas cosas que por aquí pasan todos los meridianos y en cuanto escurre agua fresca por aquí se sueltan muchas cosas pero luego específicamente y aprovechando el espejo te miras al espejo y la receta es esta pero hay que cumplirla obsesivamente ahora os explico por qué haces una sonrisa artificial y empiezas a contar segundos uno dos tres cuatro cinco seis al llegar a siete mucho cuidado que hay una crisis siempre porque asalta un pensamiento funesto que dice pues estabas tú ya como estabas y ahora haciendo el tonto eso eso darle a eliminar el pensamiento y se sigue se sigue siete ocho nueve diez once dos en doce hay otra crisis sí hay ya claramente todo lo tuyo más negro se te viene encima pero tú sigues catorce quince a partir de quince hay el fenómeno arranque de motor por batería aunque esté desgastada que hay os acordáis del ruidillo ese de y de repente hacia el motor y se encendía la radio los limpia parabrisas se enciende todo el sistema cuando sube el nivel de energía a un nivel óptimo y eso hay que recuperarlo o si no con la poquita energía que te queda todos son humos negativos esto sí que no vamos a ninguna aquí qué tontería dejarlo a la mitad es peligrosísimo como los antibióticos que encima dices además de tonto he hecho el gilipollas si no lo probáis no comprobaréis que esto funciona igual que funciona pulsar lo alto de la bóveda del paladar con la lengua la que tenéis la lengua esta y el paladar que lleváis puesto lo bonito de los autocuidados es que redescubre uno que está forrado de recursos de vivir espléndidamente en desuso porque hemos desplazado la confianza a la tecnoalgo de por ahí se recupera se prueba y por eso y por último en la vuelta de la hoja tienen ustedes lo más sencillo de hacer y con esto termino abrazar todas mis formas de ser ¿veis el dibujo? consiste en una mano identificar aspectos de nosotros mismos que ahí tenéis señalizados en el dedo gordo las preocupaciones en el índice los miedos la rabia la tristeza o la autoestima y sus líos eso con la otra mano hago este gesto de abrazar aceptar lo que hay abrazar aceptar lo que hay para mí la palabra abrazar la estoy utilizando mucho con mayúsculas porque lo coloco mejor que la del amor el amor que es lo único que hay que mueve todo en algunas personas chirría o les suena exceso de glucosa y entonces a todos los que hemos criado a alguien y nos encontramos con alguien y abrazamos sabemos que el abrazo es o una rutinilla o realmente lo que es abrazar a un semejante que es yo ahí e integrarnos con esto con lo que la vida trae abrazar en mí mismo las formas que toma la vida en mí que a veces son preocupaciones y otras veces es que se me ha puesto mal rollo y tengo rabia y mis formas de ser yo que soy más grande las acojo las abrazo las mantengo yo se hace también con la otra mano y si seguís las instrucciones también os garantizo que funciona de una manera espléndida porque condensa en una práctica simple lo que realmente es amor con mayúsculas así que quédense ustedes con un enorme abrazo aplausos Gracias.